Amigos, ya salimos de ver Avengers. Realmente estuvo bastante increíble. Tengo que analizar muchas cosas. Mañana en la función de medianoche volveremos a verla y a ver qué más encontramos. Realmente estoy con muchas intrigas. Siento que esta película, al igual que Star Wars, va a separar mucho a los fans. En este caso a los que somos más seguidores de los cómics. Y pues, como ven, todos los de los medios están igual hablando sobre lo que pasó este día. Esta noche fue bastante épica para todos. Realmente tienen que verla, amigos. Estaré haciendo un video con spoilers porque necesito hablar exactamente de todo lo que pasó. Así que nos estaremos viendo en este video que estaré haciendo próximamente. Amigos, ya tengo mi combo del guantelete. Y pueden ver atrás de los lazos. Es hermoso. Quería grabar el momento donde lo compraba, pero ya los han quedado bastante por mí por compartir cosas que no debo con los estafitos de Cinemax. Así que evitemos más broncas. Ya está aquí Jam. Hola. Con su nuevo look. Quizá no la reconozcan por lo mismo. Lo sé. Y pues, una vez que ya entregamos el disfraz y que compramos el guantelete, nos dirigimos a la función de medianoche en Cinépolis. Así que, vamos allá. Amigos, estamos por ingresar a la sala. Como pueden ver, está hasta el culo. Ya entraron los de la primera función de medianoche, de las 12 en el mundo. Sí, los de las 12.20, 12.40 y nosotros que somos 12.40. Pero, todo sea por ver Avengers. Todos sea por ver Avengers. ¿Quién crees que se muere? Todos. No es cierto, el campo. ¿Quién? El campo. Y tal vez hay más. No, estaba. ¿Lista? Lista. ¿Estamos ingresando a la sala? Ya vamos para allá. No sé qué esperar de esta noche. Va a llorar. Vamos a analizar muchas cosas. Va a llorar. El mundo que yo espero es, es va a llorar. No, no, fue demasiado para llorar. Vamos a recapitular todo lo que ya sabemos de Avengers. Y, o sea, corroborar unas ciertas cosas que pasamos por alto. Y vamos a ingresar. ¿Lista? Lista. Vamos. Lo más sorprendente es que es la única sin postre, con los postres que les hablamos. Pero bueno. Ya estamos adentro. Oye, aquí vine a ver la de Pokémon en esta sala. Mucho desmadre para entrar. Sí, sí, sí. ¡Uh! ¿Son buenas? Sí, son buenos lugares. Vamos a poder disfrutar de la película con mucho ruido. Pero estamos en una buena posición. Creo que tenemos ni tan cerca ni tan lejos. Vamos a darle en cuanto finalice este desmadre. Les grabamos el final. Hablaremos sobre el final. ¿Algo que decir? No, nada. ¿Está dormido la mitad de la película? No, pues no es cierto. No fue en todas. Estoy despierta al principio. Bueno, y al final. Y al final. ¿Qué calificación le das de lo poco que viste? 10. Porque el final que vi estuvo muy chido. Déleme al 5. 5 nomás. Eso lo ganaron. Dejaron a todos impactados. Eso es algo que debemos reconocer a Marvel. Hizo que la gente se sacara de todo bastante. Puntos a favor de Marvel. Es que pues sí hicieron una gran película. Un punto negativo quizá puede ser que pues hay muchas cosas que se quedan sin explicación. Por ejemplo, cuando destruye Xandar. De repente Thanos aparece y ya tiene la gema del poder. Y posteriormente de igual forma al final queda un tanto abierto. Si no es que demasiado abierto. No explican el cómo fue que explotó el guantelete. Y que de repente se encontró con una mora. La dinámica que hay entre los equipos. No me veo casi. Pero escuchan mi voz. Es bastante genial. Final bastante épico. Y pues sí. Completamente dejan abierto todo para la siguiente película de Avengers. Que es la del próximo año. Honestamente hay muchas cosas en cuanto al humor que pues estuvieron bien manejados. Sí. Todo lo trataron de corregir un poco. De que todo el humor y todo lo que pasó en Ragnarok. Fue porque estaba reprimiendo lo que sentía. Pero a pesar de eso sí como que exageraban un poco en ciertas cosas. Y pues realmente yo la calificación que le doy es de 4 o 5. No creo que sea la mejor película de superhéroes. Pero sí la más grande que hay hasta el momento. Se complementará completamente con Avengers 4. Pero sí es bastante buena. Y hablaremos de demás detalles con spoilers después. Ya llegamos a mencionar aquí algunos. Nos valió madre. Sí. Así me lo dijo. No le importa la vida de la gente. No es cierto. Claro que sí la es. Y pues sin nada más que decir por este momento. Oigan una cosa. Tal vez hoy moramos porque no tenemos transporte. Entonces si ven esto en algún momento y estamos muertos. Recuerden que lo hicimos por ustedes. Tal vez. Tal vez no. Lo hicimos por nosotros. Bueno más por nosotros. Pero tienen que ver ustedes también. Espera ¿a dónde vas? Y pues sin nada más que decir que yo soy Meclena. Nos estaremos viendo en el próximo video. Yo soy Jan. Y tal vez un nuevo video. Bye. Seguro que sí. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video